Manuel Yempen aseguró que fueron 28 y no 400 los trabajadores cesados en sus cargos tras una evaluación, todos ellos contratados mediante la modalidad de contratación por administración de servicios, CAS. Nosotros hemos encontrado al 31 de diciembre cerca de 400 contratos tipo CAS y que habían sido firmados por dos meses, enero y febrero. Nuestro presidente regional, el primer día de reunión con los trabajadores, manifestó que se iban a respetar esos contratos que el gobierno anterior había realizado. Destacó que tras una evaluación del perfil profesional y el desempeño de los trabajadores CAS, ya no se les renovó el contrato a 28 trabajadores. Y para que ustedes conozcan, dentro de estos 26 no tenemos a ningún líder político. Nosotros vamos a cubrir estas 26 plazas. ¿Solo 26? Sí, no tenemos más, no tenemos más presupuesto. Eso es lo que nosotros tenemos. El gerente regional destacó que a los trabajadores CAS, con más de 25 años en la región y que elaboraban en el proyecto Chavimochic, quedó en decisión del presidente regional brindarles o retirarles la confianza. Lo que ha pasado en Chavimochic son cargos de confianza. Y aquí hay una nueva administración que el pueblo ha elegido y esta nueva administración tiene toda la potestad cumpliendo con las exigencias técnicas de colocar a su gente de confianza y eso es lo que se ha hecho. Resaltó que no se trata de un despido masivo, pues no se llega ni al 5% de trabajadores cesados de los 400 CAS dejados por la gestión anterior.